muy buenas a todos y a todas espero que estéis genial y hoy vamos a ver cómo hacer gel de aloe vera en este caso yo la planta la tengo en mi campo y la tengo de una forma natural y ecológica no le aplico ningún tipo de químico para poder utilizarla y para poder ingerirla de una forma natural y bueno vamos a necesitar como veis una penca de aloe vera también necesitamos un poco de limón para poder conservarla un bol con agua fría para poder echarla y que como veis aquí cuando saquemos el gel se quede hecho una piedra y un tarro para poder almacenarla antes de continuar me gustaría explicaros una forma que es como yo corto la planta porque he visto en muchos vídeos que la gente le hace un corte directamente a la planta y le deja el corte en la planta entonces deciros que esto es un gran foco de infección porque la planta esta es muy carnosa contiene mucha agua entonces es muy propensa a que le entre hongos o le entre cualquier tipo de infección que pueda afectar en la planta y bueno ya digo como veis aquí os voy a explicar como yo la corto como veis no hay ningún tipo de herida ya se ha sellado y es tan fácil como siempre que cortéis una hoja de aloe vera siempre tiene que ser de hacia abajo para arriba de la hoja más antigua a la hoja más nueva siempre entonces si queremos cortar esta por ejemplo lo que tendríamos que hacer es bajarla meterle un corte por abajo y entonces sacarla completamente como si fuera una hoja de alcachofa la sacamos entera entonces de esta manera como veis aquí si quitamos esto abajo se queda limpio y no hay ningún tipo de parte con agua en la que le pueda entrar hongo o cualquier enfermedad y bueno dicho esto vamos a proceder a hacerlo como veis aquí la tengo en agua porque cuando la cortamos tenemos que dejarla un día en agua cambiándole el agua cada tres cuatro horas para que expulse el exceso de aloeira que contiene la planta y una vez ya la tenemos limpia la vamos haciendo tacos os voy a mostrar una parte de cómo se hace yo ya tengo aquí bastante corta pero esto es fácil le cortamos las pinchas os digo llevar mucho cuidado porque esto resbala mucho y se puede escurrir el cuchillo y os podéis cortar así que llevar mucho cuidado lo que vamos a hacer ahora es cortarle la capa de arriba de la piel tranquilidad porque si lo hacemos rápido lo vamos a hacer mal como veis casi me corto así que llevar cuidado y lo que vamos a hacer es básicamente ir sacándole la capa de arriba ahí la tenemos esto ni se os ocurra tirarlo porque esto lo podéis aplicar directamente en la cara en la piel en cualquier sitio con los chais y os va a hidratar muchísimo y os va a aportar muchísimas propiedades debido a que esta planta nos va a ayudar mucho también porque contiene muchas vitaminas y muchos minerales que van a nutrir y van a proteger a nuestra piel de enfermedades externas así que esto lo vamos a guardar y ahora con esto lo vamos a hacer en láminas para cortarlo más fácil y como hemos hecho antes le metemos el cuchillo por abajo raso con cuidado y como veis aquí tenemos el gel como veis tiene una sustancia viscosa que es el mucílago que es una de las grandes propiedades que tiene la olivera y esto ahora lo vamos a meter en agua fría para que se comparte un poco más vamos a cortar estos dos también y como ya digo la parte de la piel eso no lo tiramos eso no lo podemos aplicar ya digo directamente en las manos en la cara donde queramos no tirarlo y luego lo podéis utilizar como compost porque como os he dicho no os he dicho perdón esta planta yo la utilizo muchísimo como un abono orgánico debido a que tiene muchísimos minerales y vitaminas y funciona muy bien para las plantas si no queréis echar químicos podéis hacer unos extractos con aloe y otras plantas que tienen muchos nutrientes y podéis utilizarlo para abonar vuestra planta bueno ahora como veis es tan sencillo como hacer tacos con esto se van metiendo en el tarro siempre el tarro que esté bien limpio como veis esta planta tiene unos tacos gordísimos y ya digo tenéis que utilizar la planta una vez tenga dos años porque a partir de los dos años de edad es cuando contiene todas y cada una de las propiedades y beneficios que nos va a aportar sobre todo para la piel porque es una gran planta protectora y regeneradora de la piel debido a que tiene muchísimos antioxidantes y como digo este moco que veis caer esto es el mucílago cuanto más moco tenga más cantidad de mucílago y más propiedades va a tener como veis y aún así la tenemos en agua si no la metemos en agua tendríamos aún muchísimo más mucílago pero de esta manera la limpiamos un poco y quitamos los restos de aloe y no que puedan quedar y una vez lo tenemos dentro le vamos a echar un poco de este mismo agua fría y ahora para conservarlo vamos a aplicar más o menos un 10 12 por ciento de limón yo como veis lo hago a ojo he hecho un limón más o menos para esta media hoja que he hecho y ahora simplemente es terminar para llenar con agua y con un poco más de limón se cierra y se agita un poco y lo conservamos en un lugar fresco si puede ser en la nevera mucho mejor de todas maneras si lo tenéis en un lugar que no es la nevera y es fresco os va a aguantar también pero yo recomiendo si tenéis nevera pues en una nevera o en un lugar que sea bastante frío y bueno esto lo podéis utilizar ya digo para las manos lo podéis utilizar para para todo tipo de pieles porque os va a ayudar muchísimo os va a regenerar y también lo podéis utilizar como un jugo como un zumo no lo podéis hacer con algunas frutas que os gusten a vosotros debido a que el aloe vera no tiene apenas sabor pero sí que es verdad que potencia mucho los sabores de las comidas a la que le apliquéis el aloe vera o sea que os recomiendo que la utilicéis externamente y que la utilicéis como no también para el pelo porque como ya dije en el otro vídeo es buenísima incluso con estos trozos que quedan aquí lo podéis restregar así por el pelo tranquilamente ya digo va a hidratar mogollón y os va a aportar muchísimas vitaminas y muchísimas proteínas que tiene esta planta así que bueno espero que os haya gustado en el próximo vídeo veremos cómo hacer un gel para desinfectar debido a que esta planta también es antibacteriana y antivirica perdón y bueno espero que os haya gustado a todos que os suscribáis y que comencéis os incito os invito a que empecéis a utilizar esta gran planta y ya digo que la cultiveis en casa porque es muy fácil simplemente con echarle un poco de agua va de puta madre así que espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y paz